En este momento, en el que el mundo y Colombia se encuentran aislados por el COVID-19, nosotros seguimos en la primera línea, cumpliéndole a nuestros héroes de tierra, mar y aire. Hoy, 410 funcionarios de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares están en los comedores de tropa, ubicados en todo el territorio nacional, brindando comida a más de 56.720 de nuestros soldados, para que sigan luchando contra este enemigo invisible. Porque unidos somos más, seguiremos trabajando con orgullo por los héroes de Colombia. Quédate en casa, nosotros seguiremos apoyando a nuestro país como el operador logístico de las Fuerzas Militares.